Viajero, bienvenido a Huataquí. En lengua muisca, su nombre significa Labranza del Cerro Largo, y se encuentra ubicado a 176 kilómetros de Bogotá. Aquí en Huataquí, podrás experimentar un magnífico paseo en canoa a lo largo del río Magdalena. Los primitivos pobladores conocían al Magdalena como Huancajayó y Huacayó, o río de las tumbas. En la época precolombina, Huataquí era zona de la tribu de los panches. Ellos establecieron aquí su pueblo, ya que esta era la ubicación ideal para poder atravesar con facilidad el río. Y también encontraron en este sitio, un lugar excelente para pescar. Vivir esta aventura a través del Magdalena es descubrir una gran cantidad de historias que han dejado como legado a los antepasados panches, y ser testigos de la imponencia de uno de los ríos más importantes del país. Y si lo que quieres es vivir una experiencia más tranquila, ven a relajarte y a tomar el sol en la piscina municipal de Huataquí. Entonces viajero, ¿qué estás esperando? Acompáñanos a vivir esta gran aventura por la ruta del vuelo del cóndor. Visita el municipio de Huataquí y vente de Tour por Cundinamarca.